Troman con jugadas muy, muy, pero muy buenas de Kike Hernández y Javier Baez. Lanzamiento en la igra, afuera se le queda el lanzamiento en malo para Elian Miranda. Joven Elian Miranda como batedor designado y sexto bate batedor con una muy buena cuota del poder también por parte de los pinoleros. Nuestra selección azul y blanco midiéndose ante las estrellas de Puerto Rico, lanza el pitcher. Afuera el lanzamiento en malo el segundo. Dos malas, dos malas, muy buenas la cuenta para Elian Miranda con unas bases limpias, una por cero por la mínima perdiendo Nicaragua. De no haber sido por el error el tiro de Alex Blandino estaríamos cero por cero en el partido. La tira Miranda y a Bani que le traigo, le encuentra el primero en su cuenta. Así que Blandino cometiendo ese error que permitió la carrera, pero después reivindicándose con una excelente jugada a la defensiva y siendo parte de un gran doble play. Estroma lanza, le tira a Miranda y conecta a Batazo. Estoy diciendo, estoy diciendo. Estoy diciendo. Estoy diciendo. Estoy diciendo. Estoy diciendo. Y la saca del estadio, lo pronosticamos en este nombre. Se enfató el partido de un solo trancaso. Uno para Nicaragua, uno para Puerto Rico en el quinto episodio. Y en el último lanzamiento para todas también tendrá que ser toda la labor monticular. Y qué manera de salir de esa escultura. En el último lanzamiento que le queda. Le gusta la pelota acá. El chiloteano, Elian Miranda, se enfató el partido. Me lo deje Cristian. En el último lanzamiento de la apertura. Ya que son 65 lanzamientos reglamentarios. En un lanzamiento rompiente se le quedó por el centro. Y decíamos, un bateador con una buena cuota de poder. La depositó detrás de la barra del jardín izquierdo. Lo decía Alejandro, se lo mencionaba. Y sale el batazo excepcional. Y tenemos partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!